que me pongo los zapatos de esta colita que me dejas que te dejo, nos consume la pasión nos hablamos sin remedio, aunque llore el corazón necesito tu veneno, trae la carne, tu sabor tus virtudes, tu defecto, sobre el chamán de sabor y de repente atrame otra vez, atrame yo de tu piel lámeme y quítame después lo que quieras no sé que tienes que me da, que aunque no quiero a mí no más muero leto si me das tu mi vida baby cállate conmigo, amame tu enero conmigo damme tu veneno, amor como el sueño de la noche, mi perfecta percepción la locura es que me toques, mi eterna tentación necesito tu veneno, en la tarde tu sabor tus virtudes, tu defecto, sobre el fuego Quiero escribirme más o menos otra vez Hazme el cambio yo que pudiera Dame y quítame después lo que quieras No sé qué quieres que me da Cambiéndose el camino más Puedo lejos sin vivir tú mi vida Ven y quédate por mí Dame tu bebé otra vez Tú eres mi destino Me siento yo vivo Vaya con que vaya pa' arriba Va abajo del cielo Tú eres mi destino Mi destino Yo siento yo vivo En el mundo como si ha de que sea contigo No sé si ha de que sea contigo No sé si se convirtuen con yo Pero no sé si ha de que sea contigo Sumo yo que quiero No sé si te convirtuen con un hombre En el mundo como si es lo que sea contigo No sé si se convirtuen con un hombre Y me da igual que otra vez Hazme un brillo de tu piel Dame y quítame después Lo que quieras No sé qué quieres que me das Que aunque no quieras pido más Fueron lentos y te vayas Tú mi vida Ven y quédate por mí Dame tu manera Yo me voy a vivir Yo me voy a vivir Tú mi vida Tú mi vida Tú mi vida Tú mi vida Ángel Thomas and Chloe Tú mi vida Tú mi vida Tú mi vida